¡Gracias! 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 Punto número 2. Propuesta del orden del día y su caso de formación. ¿Quién esté de acuerdo? Por favor, me lo repasen. Y, punto número 3. Bienvenida por Marte. ¡Gracias! 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 Sabemos todos nosotros que vamos a obtener una intención de reformar algunas condiciones. Entonces, estamos retomando el tema desde reglamentos y la propuesta es la siguiente. Es una integración del Consejo de Quilos Restringidos, que es una atribución del Gobierno Municipal, los ayuntamientos, ordenar este Consejo, quien es, o quien tiene dentro de sus facultades, es, el Consejo funciona exclusivamente como órgano de consulta y liberación en temas de Quilos Restringidos. Le voy a dar los nuevos a, si les parece bien, a don Fernando Pacencia, para que nos platiquen, que es una solicitud de parte de ellos, de parte de la Oficina Mayor de Patrón de Licencias, donde nos solicita esta integración del Consejo de Quilos Restringidos. Muchas gracias. Bueno, pues la actitud es que ustedes lo vienen a agendar en un punto de acuerdo en el Ayuntamiento, la integración del Consejo de Quilos Restringidos. El Consejo de Quilos Restringidos se integra, en base a la ley de regulación de venta y el consumo de vías escólicas, la preside la presidenta, y tienen que estar integrantes del Ayuntamiento, de los sectores públicos, en este lado los clientes y los servidores públicos, y gente de la sociedad, intentando que la sociedad participe en este tipo de temas. La propuesta que nosotros hacemos es la misma que se hicieron en las dos administraciones pasadas, señal de que ya la estudiaron, ya vieron que las comisiones que tenían que estar integradas, que están integradas 237, han funcionado, hasta luego ustedes tengan otra opinión diferente. Se han venido conformando con el presidente municipal, que está integrado el presidente municipal, por parte del Ayuntamiento, el regidor de la comisión de mercados, el regidor de la comisión de espectáculos y actividades cívicas, el regidor de la comisión de calles, tránsito y nomenclaturas, el regidor presidente de la comisión de estabilidad, higiene y combate a las tradiciones, el regidor de la comisión de vigilancia e inspección, la secretaria general ya como parte de la administración pública, se integra la secretaria general, el tesorero municipal, la contraloría municipal, el oficial mayor de padrón de licencias, el coordinador de inspección y reglamento, y por parte de la sociedad, la presidenta hace la invitación, agente de la sociedad, y en este caso invitó a la señora Lourdes Martín del Campo, al ciudadano Juan Francisco Ramírez Montes de Ojo, y al ciudadano Rafael Hércules de la Paz, que son los que se integra, gente del Ayuntamiento, gente de la administración pública y gente de la sociedad. Pongo a su consideración el aprobar este consejo, si así lo tiene nadie. Perfecto, gracias. Fíjense que esta integración del consejo, bueno, se hace cada tres años, al iniciar las administraciones, en este consejo se determinan, pues todos los estudios que les lleguen a la sociedad mayor de padrón de licencias, de, sobre todo, aquellos tiros negros, ¿no? de ventas de aviones autónicas, no sé qué otros tiros que puedan pedir. Los que se están integrando directamente son terrazas, que por el paso del tiempo no viene contemplada la ley, pero lo van a considerar convientemente a terrazas. y biofuegos que son para infactives, también entra ese tipo de tiros, y por lo que vayan considerando la función, tienen que irlo subiendo. Entonces, la condición se carga de, primero, darle tiros de venta de aviones, a botella cerrada o a botella abierta. Consideremos licorería o a barro de botella abierta, botella abierta, barres, discotecas, restaurantes, todo ese tipo de tiros. También el consejo es el que determina el horario de la actividad que llevas. El consejo tiene la facultad de que, aunque no cumpla con los requisitos, si lo considera conveniente, se autoriza. Y, aunque cumpla con los requisitos, si lo considera un peligro social, lo puede negar. Esa es la facultad que tiene el consejo. Los que integran el consejo, nada más que tienen derecho a voz y voto, todos los integrantes del ayuntamiento, la gente que son parte de la administración pública, y las personas que están invitadas a presentar como parte de la sociedad, normalmente tienen derecho a expresar lo que tienen conveniente y, al final, determinan voz que es el integrante del ayuntamiento. Quiere decir que uno de los datos que tenemos como condición de reglamentos es precisamente eso. No tenemos un reglamento municipal de consejo de tiros exigidos que regule funcionamiento, si tenemos una ley que te da la facultad a los gobiernos municipales, que nosotros no tenemos, todavía no nos integra. Entonces, estamos poniendo en la mesa cómo se han venido las otras administraciones organizando la integración de este consejo de tiros. Obviamente, la solicitud se hizo antes de que nosotros aprobáramos la propuesta de las comisiones, es por eso que ven que los regidores lo integran en base actualmente a las comisiones que existen. Por ejemplo, está el regidor de comisiones de calles, tránsito, estacionamiento y nominatura, porque está ahí, bueno, por ser tema de tránsito, de calles. Pero ahora, como llamamos también la movilidad, ¿no? Entonces, ahí sí, yo tengo que nada más también vamos a parte por tema de movilidad, que le quede el regidor que vaya a estar ahí. Y lo demás ahí, bueno, los tres ciudadanos son invitaciones que hace la presidenta municipal, para los ciudadanos que representan y que en su momento también ya han estado en un consejo de tiros. Entonces, está la consideración abierta. Obviamente, no es un asunto que ya no se queda así, que es cómo se ha venido a proponer. Entonces, si hay una propuesta, de aquí una vez, vamos a ir adelante. Yo quiero preguntar, ahorita que oí que se van a integrar a Giro y Supergando los permisos a máquinas de videojuegos y ese tipo de cosas. Las máquinas de apuestas, ¿en dónde quedan? Las máquinas de apuestas prácticamente en la facultad del municipio, es de la Secretaría de Gobernación y esa es la regla directamente de la Secretaría de Gobernación. Las máquinas de traga monedas están prohibidas. Y esa es la práctica directamente del gobierno federal. ¿Pero las tenemos aquí en Tepa? Esa es la práctica en Tepa. Tenemos una en la parte de arriba del mercado. Bueno, esas son las que he detectado. Probablemente estén en el resto de la ciudad o haya más. En la parte de arriba del mercado, en el pasillo en donde se venden toda la piratería, los puestos que tienen piratería, discos, videos, bueno, todo lo que es piratería y lo venden. Afuera, en ese pasillo, está la máquina de traga monedas con una fila de niños haciendo reta para apostar. Y al otro lado de lo que llamábamos la farmacia ideal, un lugar, pero está saturado. En su mayoría, adolescentes y niños de 6, 7 años están ahí metiéndoles sus 7 pesos. Y me dijeron un poco, yo me acercé a preguntar. Y me dijeron, ¿cuánto es 7 pesos? Y yo me dijeron, ¿cuánto es 8 pesos? Y yo me dijeron, ¿cuánto es 8 pesos? Están entrenadísimos. Y yo quiero que tomemos conciencia de las consecuencias a corto plazo. Porque estos niños, los que son niños en 3, 4 años son adolescentes y los que son adolescentes en 3, 4 años ya tienen la mayoría de edad. Y las consecuencias psicológicas y lo que repercute socialmente, pues luego lo lamentamos todos, porque nos afecta a todos. Yo no sé en qué momento el consejo existente de la anterior administración no intervinió en eso, aunque pertenezca a gobernación, que no intervinieron en eso. Que lo dejaron simplemente avanzar. No tiene permiso. No tiene permiso. Ahí sí corresponde a inspección y vigilancia en podernos retirar o hacerlo. Simplemente no hay permiso, no puedes establecer. ¿Ustedes creen, sinceramente, que las autoridades correspondientes desconocían la existencia de esto? Una persona me hizo el favor de proporcionarme una foto en donde miembros de aquí del agendamiento fueron a comer al mercado y a la salida de comer, porque trae muchos palitos en la boca, están jugando. O sea, como para que digan, es que yo no sabía. Sí. Yo no sabía. Estaban ahí. Y eso es un cáncer que tenemos, no nomás este papel. Todo el municipio está entregado. En las delegaciones están bien, sí, paramos. Y los niños están ahí. Este tema, que me lo toca, este tema lo vamos a ver en la comisión de con vigilancia y reglamentos. Propiamente es la comisión de vigilancia. Y hoy, por toda la... Por toda la... Por toda la... Por toda la... Por toda la licencia. En eso, sí se han hecho algunos operativos. No en este municipio. Se han hecho en algún grupo. Específicamente. Donde... Me tocó a estar en esos operativos. Bueno, sí. Aunque es un tema federal, nosotros le pagamos por la licencia municipal. ¿Ven? Que está en la licencia principal. Cuando tiene licencia de vigilancia, no la tiene, en la licencia de vigilancia. Y hasta ahí, ¿no? Entonces, era nuestra... Pues sí se puede hacer, pero vamos a atacar con una parte jurídica ya administrativa. No tanto en el Consejo de Giros. Eh... Lo que sí... El tema del Consejo de Giros, como no tenemos un reglamento, entonces, todo aquello que... se echa en la bolita, a veces normalmente, pues el Consejo de Giros es el que no resulte bien. Pero ahora sí tenemos que ser bien claros aquí. Todas las competencias que tenemos. Porque entonces, no le vas a dar responsabilidad a un consejo que le libera nada más, que te dice sí o no, acerca de responsabilidades que son jurídicas. que por reglamento una autoridad no tiene diferencia. Entonces, es parte del trabajo que tiene esa condición. que es un consejo. Pero en lo que sí concierne a Giros, a venta de bebidas, por ejemplo, se autorizó un bar a dos puertas de una escuela en la colonia, se me confunde en San Pablo o Juan Pablo, que están haciendo su pieza de Santa Barra, metido todo lo que parecía. O sea, los vecinos me llevaron a ver el bar al otro lado de la escuela primaria. O sea, yo pregunto, ¿dónde está el consejo? ¿Cómo el consejo acepta eso? Hay otra escuela en la colonia de Carmen que está a, no sé si a dos o a tres puertas, de un bar. Pero ese bar tiene muchísimo tiempo. O sea, no se dio en esta administración, no sé cuál se daría. Hace muchos años que está ahí. Y mi pregunta es, ¿si no cumple con los requisitos, nada más porque ya se le dio el permiso, ¿permanece? Aquí no podemos responder, ¿síntico legal y definitivamente un procedimiento para la aprobación ley licenciada? Claro. Sí. Efectivamente, en el consejo de Giros, se tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Inclusive, como saben, cada licencia principal es como un año. Entonces, normalmente, cuando ya estamos en el fin del año, cuando tengamos precedentes en el consejo de Giros, o vía, pero no dicen que hay hongas de ruidos, de problemas sociales, pues en el mismo consejo de Giros, lo importante es poder solicitarle al presidente municipal, oye, esto, y esto, porque esto ya no es viable, claro que lo podemos hacer. Entonces, es ahí donde los consejos de Giros, de Giros, se han invitado nada más a decir, sí o no. ¿En base a qué? En base a las solicitudes, no al más allá, no a la evaluación, el sentimiento. Es por eso que, pues bueno, la idea de que hay, que para mí, es una buena integración, desde ahorita, desde esta edición, para que todo haces políticas, pero no nos estemos a... Y el mío, el consejo de Giros es una sesión, en frutos valios, a ver que no estas rocas, detectamos. Entonces, eh, pues siempre hay mucho que hacer. Y también tenemos que trabajar, en ese agregamento, de funcionamiento de Giros. que hay una, hay una definición en 2012, eh, funciones de distribución, de los integrantes, del consejo de Giros, pero viene prácticamente, lo que te dice alguien, nada más, no viene, ni como lo integran, ni nada. Entonces, digo, hay que trabajar en eso, desde la comisión de reglamentos. Ahorita, los que estamos, el punto es, la integración. Y obviamente, todo lo que usted trae, pues es todo lo que hay que trabajar. Respecto al punto, los puntos de la integración. ¿Les parece si lo integramos, quitamos, ponemos, es decir, propuestas? Bueno, tenemos observaciones. Una, pues van a cambiar las comisiones. Ajá. Entonces, va a cambiar ahí, este, la mayoría, o la mitad, como menos, de los que están ahí, en los proyectos respectivos. Y lo segundo, y ahí sí, en cualquier tema, con este, este tipo de situaciones, entiendo que es facultad de la presidenta, en decir, quién es la ciudadanía integral, este concepto, como es el tema de la contraloría, yo siempre estaré, a favor de que se haga a los ciudadanos. Porque se hace una convocatoria, de hecho, en la misión pasada, en la sesión del 4 de septiembre de octubre 2015, no es que, es correcto, es correcto, se nos hizo una convocatoria, a los ciudadanos, que tienen interés, conozco a los que están aquí, sé que son excelentes seres humanos, pero, lo ideal es, hacer abiertos procesos, que se hace una convocatoria, da la oportunidad a quien quiera, inscribirse en esa convocatoria, y, entonces, sí definir, nosotros, o, con la leyenda municipal, quién es integral, este concepto. Mi tema es la gobernanza, sociedad y gobiernos, porque es un tema que traía en campaña, y es un tema que trae, luego, de morir a los temas políticos. Sí, muy bien. Eh... Bueno, no, nada más, hay un tema que ha hecho, la administración, hace unos años, que me tocó, ser parte del Consejo de Restringidos, se abrió, a la ciudadanía, a la ciudadanía, y los que estaban, o los que se anotaban, no cumplían, no llegaban, no venían, les hablaban, no les contestaban, entonces tuvimos que empezar a trabajar, con gente que realmente quisiera trabajar. Estas tres personas, antes de ponerla, se les preguntó, ellos se comprometen, por eso yo creo que sí tenemos que hacer, con la gente que realmente vaya a trabajar, porque la administración pasada, es lo que pasó, lo mismo, no venían los que, lo abrieron a su ciudadano, y se anotaron tres, cuatro, no sé cuantos, pero no vienen, no cumplen, entonces yo creo que, yo entiendo, estoy de acuerdo contigo, en la parte de que hay que ser gobierno, la ciudadanía, pero también hay que preocuparnos, y ocuparnos, de que la gente venga y cumpla, y que tenga el compromiso de él, porque si lo abres, pues sí, lo voy a anotar, lo voy a ir una vez, y lo voy a regresar. Que sea parte de los compromisos, en la comunicatoria, y que estas personas también, se intrigan en la misma, y se comprometen, pues que se digan, veo a diario, y sea diario, por ejemplo. Muy bien, entonces, el planteamiento, de las comisiones, si les parece, como bien, desde que estamos, enfocando este tema, de las comisiones de reglamentos, que sea, fijemos nada más, las comisiones, que lo van a integrar, y obviamente los nombres, van a desmatear, desde la siguiente, si les parece, revisamos todas las comisiones, y vemos ad hoc, que tiene incidencia personal, o propia, y, posteriormente, ya, hacemos el, la, la votación, si lo abrimos a, una comunicatoria, o si lo, designamos directamente. ¿Les parece? Sí, como si la redonda, ya no sabemos cómo va a quedar el, si, vamos a ir revisando, las, 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 las condiciones, nada más. Presidente Municipal, bueno, esto es por orden, si les parece, si el Presidente Municipal, bueno, es por, por ley que dice, que lo tiene que encarzar, ¿no? El síndico Municipal, yo he visto, también tiene, tiene que estar ahí. otra, vamos a ir por el cargo, eh, Regidor de Comisión de Manitados, Comercio y Abastos, ya les acuerdas que ya recitamos Abastos, pero, yo creo que también tiene que estar, integrada en ese proceso. Eh, la Regidora de la Comisión de Espectáculos, Especiales Cívicas, eh, ya recitamos el nombre de, de Comisión, de Desarrollo, Económica y Turismo, de la Comisión de Espectáculos y Electricidades, Cívico Municipal, regidor de la Comisión de Mercados y Comercio, el otro carro es, regidor de la Comisión de Espectáculos y Electricidades Cívicas, ¿cierto? Otro es, dice, regidor de la Comisión de Calles y Estacionamiento de la Uniclatura, ahí se invita por el tema de tránsito, entonces, cambió la figura de movilidad, entonces, que sea el regidor de la que recibe la Comisión de Movilidad. Ok, seguimos. Y luego, es, el cargo es, regidor de la Comisión de Saludidad y Higiene, con otras elecciones, cambian, entonces, le pusimos prevención, entonces, yo creo que también tiene que estar en ese número cero. Digo, ahora sí que, si hay algún punto, no podemos estar muy bien, ok, y luego, refiero que la Comisión de Espectación y Vistancia, mejor decir que este, este, este cargo, lo vamos a, a desaparecer, entonces, ahí puede, podemos poner aquí, otra, otra, de una Comisión, podemos, yo tengo una, una sugerencia, que se incluya, aquí, el tema de, 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 la, que preside la Comisión, de tu parte, de transparencia, sobre la Comisión, si les parece, que también tienen que ver, transparencia, eh, no sé cómo ven ustedes, sí, que la presida, la regidora, eh, y luego se termina, bueno, los temas de, los acuerdos, el tesoro municipal, ¿por qué tesoro municipal? porque, el, las leyes de la cinta municipal, es el que también tiene, creencias, eh, y, también tiene facultades, cuando, lo tenga bien, así, el control municipal, yo creo que también, tiene que estar ahí, metido, en el consejo de, guidos, obviamente, el oficial mayor, de todas las licencias, ¿no? como secretario técnico, y una vez, tengo que darles la figura, ¿no? sí, secretario técnico, está, el coordinador de inspección, arreglamentos, que también, desde luego, tiene que estar ahí, y, los tres representantes, del ciudadano, antes de meternos, a los tres representantes, ciudadanos, me gustaría saber, si están bien con los cargos, de parte de la autoridad, es decir, los retidores, o, si de repente, hay alguna actitud, de primera, ¿está bien? sí, seguridad pública, bueno, protección civil, también, podría ser, protección civil, seguridad pública, como que tenemos, de varios, así es, estamos, estoy, a, gracias, sí, entonces, ¿qué hace por ser, el, el, el mismo, es el mismo, pero, entonces, ¿ustedes dirían, cómo le harían, en la acción, sobre, votación, entonces, tenemos que tener, claro, que no sea, el mismo, para que, aparte, otra, otra, otra construcción, de la situación, que es importante, que, oye, la de, la de, la de, la de, Yo creo que más bien se equivocaron a la serie de protección civil, ¿verdad? Sí, es que va a ser una protección civil. Aquí no va a ser una protección civil. Pues también porque hay una protección. O sea, yo siento que está más bien la de prevención. Pero es el mismo personal que no se va a dar a otro lado. Pero como todavía también se van a restructurar todas, ¿no? A lo largo de la... ¿Qué no va a tomar en normal? ¿Qué no va a tomar en normal? ¿Qué no va a tomar? Eso es lo que no cumplimos. Y lo que no tiene que dar aquí doble para que haya una persona más o no la perspectiva de la situación que se está dejando en un momento. Sí, por eso digo que no debería de salud. En cambio, es decir, le inventan otro. Es que va a tomar el equipo. A ver, ¿dónde es la propuesta? ¿Dónde también es? No, no, no. No es propuesta. Es que ustedes nos dicen. Es que ya está completo. O sea, aquí, quitando salud, entra protección civil y está completo como se ha trabajado dos años. Pero si quieren meterla. Considero que es protección civil porque se necesita el Estado. Así es. Para que el sistema sea. Entonces, sí, protección civil va a la mano con salud. Exacto. O sea, ¿a quién quedaría la protección civil por la persona de los ciudadanos? Así es. Yo también creo que también, si invitemos a todos, ¿no? Para que los polvos y todas esas partes se va a hacer como más pesado. Sí, sí. Resumimos dos y después, la propuesta es hacerse el cambio de régimen. En base a la propuesta que tenemos en nuestras manos. Primero, aquí va la Comisión de Salud, el Ministerio de Salud, que percibe a la Comisión de Protección Civil. Entonces, ¿alguien más de autoridades? Pues ya está bastante. Por fin, el tema de los ciudadanos. Hay dos propuestas. Hay una propuesta que es por designación. Son los tres ciudadanos. Ya Lourdes Martín de la Carta Rosa, Juan Francisco Ramírez Montes y Rafael Lourdes de la Paz Fregoza. Ellos tres, en su momento dado, vamos a presentarlos a los públicos. Para que el informe de que los conozcamos hay que pedírselos que es una designación que es la Presidenta Municipal, de invitarlos directamente a ellos. O la otra propuesta que tiene el Regidor Rehuberto es lanzar la convocatoria abierta para que los ciudadanos con ciertos requisitos, inclusive si es esta propuesta, ponemos requisitos de una vez, para que a los ciudadanos les interese participar en estos consejos de equidos. Entonces, si hay otra propuesta, ya cerrar el tema de los ciudadanos. Y un tema, ¿cuál es el tema de la transparencia y de ser un gobierno abierto? Y un gobierno cerrado, donde poder darse o algo lo que quiero. ¿Es un tema darle a la sociedad? Decirle que esto es un gobierno abierto. Sí. Es como posturas, ¿no? Sí. ¿Cómo te ves un reglamento que has estado facultado por designación? ¿O porque tú dedicas el método? El método que creemos es fuerte, también es que está abierto. Entonces, hay otra propuesta en base a esas dos, en la forma de designar a los ciudadanos. Entonces, pues lo hacemos en votación, si les parece, de los tres. Los que estén a favor de que se lancen la comocatoria abierta, para que tres ciudadanos departamentales de delegaciones... ...y nos ayuden a hacer un programa de la comocatoria abierta, para que se lancen la comocatoria abierta. Y nos ayuden a hacer un programa de la comocatoria abierta. Así que hay que lanzar una comocatoria y aprobarlo en todo el camino. Si nos ayuden a hacer un programa de la comocatoria abierta, para que se lancen la comocatoria abierta. Y tomar la protesta... ...el día... ...18 de Gobierno. ...el día... ...que... ...o sea que el tiempo... ...estamos... ...ok... ...vimos nada más... ...la función... ...los representantes dentro del... ...del consejo... ...cuál es nada más aportar... ...es peor esto y esto... ...que... ...escucharlo... ...la metodología me gustaría que... ...la contienes... ...peradero para que... ...para que... ...si no tiene tanta ingerencia... ...pues yo diría que... ...derecho... ...ok... ...la cuestión de los representantes... ...expresan su punto de vista... ...anifiesto... ...en el camino... ...conformidad... ...se otorga o no... ...un tipo de licencia... ...y en su finalidad... ...los devuelven a votar... ...los van directamente a mi propio... ...aquí el tiempo... ...sí es importante... ...el 18 de Noviembre... ...el 6 de Progrado de Pasada... ...yo que tengo la experiencia... ...de verdad... ...la actividad... ...empieza... ...comer... ...llega un momento... ...donde las personas... ...que llevan este tipo de actividades... ...descensas de la administración pasada... ...por como llevan a salir... ...se nos cancelan mis permisos... ...porque... ...ya vamos a ver... ...y ahora le vienen todos... ...los que tengan el acuerdo... ...a lo mejor también... ...cuuestión de licencia... ...sí... ...trablando... ...cuuestión de... ...eventos... ...y si sería bueno... ...que también la comisión... ...diera las facultades... ...a la doblecia... ...porque a mí... ...no está muy claro... ...que cantaste... ...las dos licencias... ...las dos facultades... ...las dos facultades... ...de cuestiones... ...de que... ...se extranquilite... ...con las facultades... ...¿verdad?... ...mientras más rápido... ...de las facultades... ...a la doblecia... ...más rápido sea... ...hasta... ...dónde puedo... ...canalizar... ...a los consejos... ...si hay mucha gente... ...que se diga esto... ...ya se vaya... ...de verdad... ...de recuerdo... ...que vienen... ...grupos tranquilos... ...pero... ...como no le dieron permiso... ...porque salían... ...el último de septiembre... ...pues ya llegan... ...porque... ...todavía no se conforma... ...el consejo... ...de mes y medio... ...si la ministra... ...no le dio... ...tenemos una... ...ngobernabilidad... ...o una falta de... ...de mes y medio... ...cuando los trámites... ...delante... ...de marcan... ...cuarenta días... ...entonces... ...ahí es donde yo... ...tengo el problema... ...para dar la actividad... ...el tipo de trámite... ...nada más... ...de caso... ...que la tiene usted... ...igual... ...con 40 días... ...que estamos hablando... ...que estamos... ...en tiempo... ...in forma... ...y además... ...de si los ciudadanos... ...no más tienen derecho... ...a voz y no a voto... ...en un reglamento... ...el Consejo de Gino... ...restringidos... ...y después... ...que se... ...entenguen... ...ciudadanos... ...es el octáfono... ...para salir a los asuntos... ...de los dependientes... ...sí... ...muy bien... ...eh... ...lo que se ha hecho... ...que sí... ...de trabajar... ...es el reglamento... ...donde los ciudadanos... ...también... ...clusivas... ...también esa parte... ...de... ...de... ...que también... ...que hay que revisarlo... ...obviamente... ...bien... ...entonces... ...pues ya está... ...está claro... ...el asunto... ...les parece... ...si... ...lo votamos... ...sí... ...les parece bien... ...eh... ...los que estén a favor de... ...bueno... ...que sea... ...por designación... ...que quieran este... ...consejo de... ...quí restringidos... ...o de votar... ...pues... ...bueno... ...entonces... ...va... ...si les parece que... ...que ha integrado... ...de la siguiente manera... ...es... ...el... ...consejo de... ...seguido... ...será... ...el presidente municipal... ...síntico municipal... ...el regidor... ...de la comisión... ...de mercados... ...y comercio... ...el regidor... ...de la comisión... ...de espectáculos... ...y necesidades cívicas... ...el regidor... ...de movilidad... ...el regidor... ...que preside... ...la comisión... ...de protección... ...civil y bomberos... ...el regidor... ...que preside... ...la comisión... ...de transparencia... ...como... ...recución de cuentas... ...y por falta de la comisión... ...el secretario general... ...el tercero municipal... ...el controlador municipal... ...el oficial mayor... ...de forma de licencias... ...como secretario técnico... ...el coordinador... ...de expresión... ...a reglamentos... ...el ciudadano... 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 el consejo de la administración de Jorge González a nadie. Entonces, pues, no creo que haya funcionado mucho ese consejo, como no ha funcionado tampoco el que sigue, y porque otra vez están en una persona, o sea, qué buenos resultados han dado en base a qué se les vuelve unitar. No entiendo. O sea, que nada más se están cambiando una. Esto es lo que ya está. En esta administración, no sé si en la pasada también estuvieron, y ahora otra vez. Entonces, los resultados no han sido los que queremos, porque otra vez se les gusta. Sí, bueno, es una invitación de parte del presidente municipal, ella la conoce a ellos, ya el consejo de Pilos, igual sería interesante saber cómo se trabajaba para no, para medir el juicio, porque ahorita tampoco me mandó un cuadro, y al menos yo no puedo decir si trabajaron abiertos, porque al menos han hecho los ciudadanos, porque posiblemente dieron todo el extra y los que nos hicieron los que eran las autoridades. ¿Por qué? Porque tienen vosotros nada más, no tienen voto. Entonces, hay que revisar eso ya cuando estemos integrados, y además tenemos más la integrada de distancia, entonces vale la pena saber qué lo que se pidió, lo que pasó. ¿Por qué no están integrados, pero no están integrados, lo que pasa en todas las comisiones, que están integrados, pero son mayoría, y de todas maneras nunca se escuchan a las propuestas. Entonces, pues de nada sirve estar integrados cuando no va a haber, porque ya hay una designación, ya el presidente municipal invitó a esto, si esto se queda, ya el presidente, o sea, no tenemos ni siquiera el indigno de las personas, cuando se hacen las propuestas, no hay nada. Entonces, de nada sirve que la compañía de los jugadores también esté integrada cuando no se escucha una propuesta, cuando no va a haber cambios, porque ya está todo decidido, y de todas maneras, al levantar la mano se acuerda, pero no hay una apertura a escuchar las propuestas de los jugadores que están aparente a una prioridad, que ni siquiera la mitad gente mueva a integrar. Eso es muy importante. Yo conozco relativamente, no a profundidad, a estas personas, son buenas personas, las conozco como buenas personas, buenos ciudadanos. Yo nada más digo, que por qué no probar con otras personas, igualmente, respetarles, igualmente, buenos ciudadanos. O sea, es mi gusto de vista, pero... sí, digo, que si no es necesario, es una... digo, recorreros, pues, y tiene razón, tampoco no vamos a caer en un asunto de, estamos en desacuerdo, aquí lo que está, es, nosotros, bueno, se va por la designación, de parte de la pacienta, porque conoce a estas personas, y porque al final también, son personas buenas, y en los posiciones también, que para cumplir, en base a la, la paciencia de la herencia, en base al cargo, asumiendo la pescadora sin ganas, ahora bien, ahora recordemos que los ciudadanos tienen voz nada más, entonces, yo tengo, por ejemplo, los regidores, que van a estar integrados ahí, entonces, ahí sí, digo que es ahí, cuando se nos va por eso. Bueno, esto, no es en contra de estas personas, que era claro, que no es en contra, no es en contra de que estas personas, es en contra de decir, de que se salga, no es en contra de poner a votación, si estamos de acuerdo con esa, ahorita votamos, y el tema nos quedaron. Sí, que es donde yo veo, donde hay una conversación. Si todavía falta votar, lo que queda así, en la comisión. Ya vamos a ver, como vamos, aquí ya puse la resolución, en contra de los ciudadanos, en contra de los ciudadanos. El tema de los ciudadanos. Ok, vamos a hacer la votación, en base a la declaración, al proceder, ahí va a tener la idea. Ajá, de los ciudadanos. Ah, es casi que se ha ido. Ok. antes de hacer la votación, ¿hay algún tema? ¿Algún cual no hace? ¿El parte de los ciudadanos? Perfecto, entonces, volvemos a, por favor, que se ha ido. Ok, ya como lo nombró, nuestro presidente, de la comisión de reglamentos, vamos a autorizar, si están de acuerdo, los cargos, con las modificaciones, que se hicieron, como fue, la desnubilidad, protección civil, y se agrega, la comisión de transparencia. Quien esté de acuerdo, por favor, le ponga a su mano. ¿Las comisiones como que ahora van a integrar? Sí. Con certeza, general, y en cada misión. ¿Pues general? ¿Quién es el empleo? Con todos los ciudadanos. Con todos los ciudadanos. Con un que ahora van a integrar. Con un que ahora van a integrar. Ok, cargo, presidente municipal, síndico municipal, regidor de la comisión de mercados y comercio, regidor de la comisión de espectáculos y festividades, regidor de la comisión de movilidad, regidor de la comisión de protección civil y bomberos, regidor de la comisión de transparencia, remisión de cuentas y combate a la corrupción. Secretario general, personero municipal, controlor municipal, oficial mayor para mil licencias, coordinador de instrucciones y reglamentos, representante ciudadano, representante ciudadano y representante ciudadano, que son estos tres nombres. Lourdes Martín de Carlosa, Juan Francisco Ramírez Montes de Oca y Rafael Hércules de la Paz de Oco. Quien esté de acuerdo, por favor, le levanta su mano. ¿Quién esté en contra? ¿Abstenciones? Entonces, se aprueba la formación de, en comisión de la función de tiro de los equipos. Muchas gracias. Entonces, esto vamos a manejar en asuntos varios. ¿Sale? Voy a presentar, porque ya no nos da más presentar los talleres, no sé si lo vamos a dar. No porque sea el tema menor, pues eso es importante, pero vamos a pasar a que dar a los puntos varios, desde la adición, dentro de la comisión, desde la adición de la comisión. ¿Sale? Muy bien, entonces, por el siguiente punto, ¿esos son los cinco efectuarios? Ok. ¿Tú sé el comentario que hacía, antes de organizarlo, de el tema de mediojuegos, si va de cerca a las escuelas? No. 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 No sé qué tal, porque que sea, que nuestra verdad, ya sé que más temprano se puede, para no cortar la alimentación. es el trabajo de todos, además, de todos, porque igual, el bien no le gusta, no a otro o a otro. Y ese es el horario más saturado. Si fueran los domingos, si se pudieran hacer a las ocho de la mañana, porque se les ocupa una de las actividades, si tiene uno con sus actividades personales, es una, digo, tanto del trabajo, dentro del alentamiento, como del personal. No sé, los demás, ¿qué opinan? yo digo que, ¿no? Ahora que sea. No, ¿no? 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 Pero yo digo que, como somos de 24 horas, nosotros tenemos que estar disponibles a cualquier competencia. Es un punto nada más, aunque no se ha gustado. Si lo poco decide, no se ha dado preferencia, o un, y hasta en las tardes. En las tardes no se ha arreglado a todo la mañana. En la mañana es cuando más gente viene a la presidencia a buscarse a comunes públicos, más gente viene a que los atienda y estamos siempre en reunión. Entonces, probablemente, por un gran, muy, muy grande, porque no me... Una de las razones que me trajo es el cambio de la habitación del cambio de la habitación de la habitación de la mañana. Por atención a la ciudadana. Por atención a la ciudadana. Así es. Y también esta fecha, porque, bueno, para mí, hay que hacer transferencia, pero es buena votación para hacerlo... Puede ser igual, si hay licencia, estoy haciendo otra cosa en que... No digo que no asistamos, lo que digo es que si hay oportunidades, el reporte está en la ciudadana, y por la mañana, en temprano, de bonita si sale, es cuando no asistamos. Gracias. Pero eso es una cosita, que podríamos tener una reunión, una reunión, de fran. Pero hay muchísimas reuniones. Entonces, bueno, en un caso que... yo todavía que tengo en una casa y hago muchas cosas, después me vendrían entre las ocho de la mañana y... ...te hacen... ...que va a una... ...como que ya no lo... 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 ...como que ya no las cosas, de un momentito a tu oficina, el desilmado... Y sobre todo, ¿saben qué? Digo, ahora sí que se va a ir todo esto, para organizarnos un mejor. Ya con lo que estamos empujando a esta comisión, de las nuevas comisiones y que vamos a reducir y todo, entonces yo creo que la tendencia va a ser eso, a ir organizando a lo mejor todos. Estas, obviamente, es un tema que lleva de una hora, no la más, como las otras comunidades que ya ven en el carro. Entonces, de aquí nada, lo que respecta, es se les va... Si me permiten, es igual, lo más temprano, lo más... Lo más rápido, hace su consenso, ¿saben qué va a ser el tema? Yo creo que todos te apoyan las tres horas y le fijamos fecha, o este horario, o la media hora, a veces este punto, para ver con la tienda. Y usted está aquí en sus tiempos. Yo estoy... O sea, no me importa el horario, yo estoy de acuerdo, puedo estar... Es por la atención a los ciudadanos, y... Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, con el punto número seis, ¿qué fue? Pues bueno, muchas gracias, ya que nos esperamos trabajando siendo las 11, 12 del día. Buenas tardes.